¿Qué tal Isidro? Buenas noches, estamos con el primer protagonista, Andrés Guardado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te he escuchado antes decir autocrítica, mirar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, porque es verdad que hemos vuelto a perder y que estamos en caída, ¿no? En juego y en resultado. Sí, estamos en esa dinámica que las cosas parece que todo está al revés, ¿no? Que todo te sale en contra y que también, vuelvo al revés, como tú has dicho, ¿no? Que dentro de esa autocrítica no justifica no ser nada, ¿no? Simplemente vernos el ombligo, saber que no estamos a nuestro nivel, que no estamos haciendo las cosas que se nos piden. Que también, desgraciadamente, cuando entras en una dinámica así, la confianza en uno mismo, en lo que se trabaja y en lo que se hace, te entran ciertas dudas y que eso lo tenemos que dejar atrás, ¿no? Si queremos realmente sacar nuestro mejor fútbol y saberlo, hacer lo que sabemos hacer mejor, que es jugar a la pelota y jugar bien al fútbol, ¿no? Creo que hoy fue una evidencia clarísima que una vez que perdemos un par de pelotas, el equipo entra en una dinámica de jugar a la fácil, tirar el pelotazo, abusamos muchísimo hoy de eso, de jugar mucho a segunda pelota, que es donde el Eibar es mejor, ¿no? Es donde ellos basan su juego, ¿no? Y eso obviamente no nos beneficia y vuelvo a repetir, esta es una semana para hacer una autocrítica profunda y obviamente revertir la situación, no queda de otra, ¿no? Porque es cierto que hoy, aparte de los dos goles o el otro penalti, pero que realmente es que nosotros tampoco hemos rematado a puerta. No, no, por eso digo, ¿no? Hay maneras de perder y últimamente, sobre todo los últimos dos partidos, las maneras no han sido las adecuadas, ¿no? Esto es fútbol, es un deporte, puedes ganar, empatar y perder, pero yo creo que las sensaciones que estamos dejando no son para nada positivas, estamos dejando una sensación muy frágil de equipo y eso no puede ser, ¿no? Como vuelvo a repetir, hay que mirarnos el ombligo y dejar de mirar hacia el lado y tratar de sacar lo mejor de cada uno e ir a Sosuna y sacar el resultado como sea, ¿no? Sí, como equipo, ¿no? Ese concepto que nos ha funcionado muy bien en pretemporada y en el arranque de la temporada. Sí, sí, volver un poco a los orígenes de cómo iniciamos este proyecto y porque creo que estamos entrando en esa dinámica de años anteriores, sobre todo el año pasado, de mucha irregularidad, de recibir muchísimo gol y es momento de volver a repetir. Estamos en un momento de inflexión donde tenemos que decidir hacia dónde queremos ir como equipo, ¿no? Y ojalá que pueda ser una semana de autócrita positiva para nosotros y demostrar que no somos el equipo que estamos demostrando en Sosuna.